¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a hablar de un videojuego que para mí fue de lo mejorcito que pude disfrutar en la Game Police. Y a diferencia de otros videojuegos como Zelda Lanes Awakening, también pude disfrutar de Pokémon Espada de Escudo, Luigi's Mansion 3, también otros juegos como por ejemplo New Super Darkest Tale o Hollow Knight, que ya pronto los juegos que no os he enseñado pues los mostraré de alguna forma. Hubo uno, un juego que no pude jugar y que tampoco pude grabar, pero sin duda agradezco enormemente a Nintendo por darme la oportunidad no solamente de poder ver este videojuego y de saber de qué trata, sino también poder comentarlo con vosotros, es decir que esto sí que os lo puedo comentar y os voy a enseñar un gameplay de GameSpain, este gameplay no es nada mío, ¿ok? Vamos a hablar de Astral Chain y Astral Chain ya os tengo que decir que ha sido un juego sorpresa, porque es un juego que nunca nos esperamos en ningún caso a final del año pasado, oye que este juego va a salir, no en ningún caso, alguno bañoneta, alguno meteoiz, pero este juego hasta febrero no se conocía de forma pública. Y de hecho en febrero se dio una fecha de lanzamiento, es un lanzamiento bastante inusual porque no nos esperamos este título bajo ninguna circunstancia, desarrollado por Platinum Games en colaboración con Nintendo y también con Supervisor de Higeki Kamiya, que ya sabéis que es el desarrollador o también director de títulos como por ejemplo Resident Evil 2, Bayonetta y muchos otros más, ¿no? Este título fue una sorpresa y una sorpresa que nos revelaron una fecha, el 30 de agosto, y yo más o menos, pues bueno, digo, oye, pues es interesante, Spatium Games será un juego de caridad, pero bueno, expectativas medias, ¿no? Que lo voy a jugar, pero tampoco es la hostia, ¿vale? Para mí. Pero cuando vi en la GamePolis este videojuego os digo una cosa, va a ser de los mejores videojuegos del año 2019, y os lo digo porque flipé en colores con lo que vi en este videojuego, literal, ¿eh? O sea, vamos a ver por partes de qué va el juego y por qué me ha impresionado, porque es mucha, mucha tela, hasta tal punto de que me lo esperaba, pues eso, medio, ¿vale? De que bueno, ni fun ni fa, hasta tal punto que tengo mucho hype por este videojuego y tengo unas ganas enormes de enseñaros a vosotros por qué es tan bueno este juego, ¿ok? Antes de nada os voy a contar un poco de qué va el juego, ¿vale? Porque me estoy adelantando a acontecimientos y tengo que contarnos un poco de qué van, ¿vale? Nos encontramos en una sociedad adistópica, si no recuerdo mal el término que nos comentaron, en el cual, pues bueno, estamos en una sociedad en la cual está siendo atacada por quimeras, unas criaturas de otra dimensión que están apareciendo, pues bueno, ya averiguaremos por qué están apareciendo. Y a raíz de esto, pues hay unos policías que intentan salvar a la humanidad de este ataque, ¿no? Aparte de los policías comunes y normales, también nos encontramos nosotros, que pertenecemos a una división de la policía en la cual controlamos a unas criaturas llamadas legiones, que están atadas a nuestra cadena. Y bueno, a raíz de investigaciones y de lucha y de pelear contra estas quimeras, pues intentamos salvar a los conciudadanos. Esta es la premisa, ¿vale? Hay un poco más, pero más o menos así a vos de pronto para que sepáis un poco de qué va el juego. Entonces, con todo esto, el juego, digamos que tiene dos partes, ¿no? O más bien dos mecánicas, o más bien dos tipos de gameplay totalmente distintos. Uno de ellos es el de la investigación, que es una cosa totalmente distinta a los videojuegos de Platinum Games, que ya sabéis que la mayoría son hack and slash. Digamos que la primera parte, pues eso, es investigar una escena del crimen, saber lo que ha pasado, cosas para intentar averiguar cosas sobre los enemigos, oye, qué tipo de enemigo es, qué características tiene, qué ha ocurrido en esta escena del crimen. Y a raíz de cómo lo consigues, cómo recuperas y recabas toda esa información, pues tendrás una calificación u otra. Aquí, al igual que, por ejemplo, bañoneta, que es bronce, peata, peatino, etcétera, etcétera, pues aquí hay calificaciones de letras. D, C, B, A, S y etcétera, etcétera. Cuando recorras, digamos, esta escena del crimen y recabes esa información en el mínimo tiempo posible, y utilizando, por ejemplo, a tu legión para, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? Pues escuchar conversaciones u otro tipo de mecánicas, pues poco a poco descubres lo que ha pasado. Y también esto se aplica al gameplay, digamos, de lucha, ¿no? Porque como no puede ser de otra forma, Platinum Games también hace aquí un hack and slash, ¿no? Así que esta parte es importante y también es relevante para la calificación final del capítulo, porque el juego va por capítulos. La segunda parte del gameplay, que yo creo que es la que más gusta, es la del combate, la del hack and slash. Tengo que avisaros que la fluidez del combate no es un bayonetán, ni siquiera es un Nier. Es algo un poco más lento, pero que se mantiene, digamos, ese gustillo, Platinum Games. Es un gusto que a mí me ha gustado mucho y que me ha sorprendido gratamente. ¿Y por qué me ha sorprendido gratamente? Porque lo primero que he visto en este videojuego es los gráficos. Los gráficos de este juego, viendo cómo se ve y viendo cómo se mueve, es absurdo. Hubiera visto este gameplay en algún momento y diría, oye, a ver, que está un poco más bajillo que otros videojuegos, pero yo lo vería bien en una PlayStation 4, ¿sabes? O sea, para que os hagáis una idea de lo que me estoy refiriendo. Y no es por menos preciar a Nintendo Switch, ni mucho menos, al contrario. Este juego decía, esto corre en una Nintendo Switch. De hecho, muchos que estuvieron ahí, algunos youtubers preguntaron, esto es en una Nintendo Switch. Hizo el tío, ¡puc! ¡Puc! Y sacó y metió la Nintendo Switch. Eso corría en una Nintendo Switch. Y se veía espectacular. Partículas de luz, una cantidad de, digamos, de movimientos sin ninguna bajada de FPS. Los efectos de luz en el suelo, digamos, los escenarios. Era muy, muy brutal. Y el estilo artístico era increíble. Realmente todos estábamos pensando, y sobre todo estábamos comentando con varios youtubers, entre ellos Behind the Games, The Symphony Versus, decíamos, ¿Cómo coño es esto? O sea, es precioso. Esto es una sacada de chorra. Esto es impresionante. ¿Cómo corre este juego? Era brutal. Puedo decir la resolución y tal, pero yo lo veía en HD o 900p, no sé si 1080, pero lo veía muy, muy bien. Y en cuanto a gráficos, yo creo que era de lo mejor que habíamos visto. Y, sinceramente, de todo lo que había jugado y de todo lo que había disfrutado, era lo más gráfico que había visto de todos los juegos. De todos, de todos, pero sin duda, ¿eh? De calle. Y era un pensamiento de cómo coger esto en una Nintendo Switch. El combate, para que os hagáis una idea, es una mezcla muy rara entre varios juegos de Platinum Games. Por ejemplo, mezcla cositas de Metal Gear Rising, sobre todo la animación de cuando corta con la espada. Este juego no lo he podido disfrutar, pero sí que lo he comentado con ciertos creadores que sí que han podido disfrutar este juego. En cuanto a juegos que yo he manejado, pues a mí me ha recordado un poco a Nier Automata, sobre todo cuando usas el Pod. El Pod, pues bueno, ataca de forma automática y puede usarse para atacar al enemigo mientras tú te mueves, esquivas y todo ese tipo de cosas. Pues aquí también se usa de alguna forma automática tu legión, aunque también tienes una forma de manejarlo de forma manual. Pero sí que me ha recordado un poco a eso porque tiene ciertas cosas muy interesantes con la legión. Por ejemplo, si no recuerdo mal, también tiene un cierto árbol de habilidades, ¿vale? Que puedes hacer, pues bueno, para mejorarlo, para equiparlo y tal. Y creo, ¿vale? Esto no está confirmado, ¿vale? Porque no lo confirmaron, tampoco nos surgió, digamos, la pregunta. Creo que se pueden usar varios tipos de legión, ¿vale? Pero esto todavía, pues no lo sé, ¿no? Por ejemplo, las almas puedes cambiar entre una pistola, entre un espadón y una espada corta. Digamos que tiene un combate que, os aviso, no es una fluidez de bayoneta, no es una fluidez de Nier Automata. Pero sí que tiene ese gustillo de, bueno, de peatinum que seguro que va a gustar mucho, ¿vale? Y el combate es muy bueno. Tiene animaciones como de fatalities, es decir, para finiquitar enemigos. Y realmente de lo que vi me gustó mucho. Además tienes la capacidad de cambiar entre las dimensiones, en tu dimensión donde te encuentras y también la dimensión donde salen los quimeras. Esa parte es un poco más plataformeo. De hecho, hay ciertas cosas que, por ejemplo, hay un cofre escondido y usa la mecánica de la legión, pues para conseguir ese cofre. Realmente de lo que vi, que fue una media hora, era brutal. O sea, era brutal. Era una pasada este videojuego. Y sobre todo, para alguna forma intentar como amenizar la espera de juegos hack and slash tipo bayoneta 3 y tal. Yo creo que es perfecto, de verdad. Es un juego que yo no me esperaba nada. Os juro que yo no me esperaba nada. Dije, oye, pues mira, lo vamos a ver, a ver qué tal está. Me va a gustar. Pero es que estábamos flipando. Estábamos flipando con lo que estábamos viendo. No solamente a nivel gráfico, sino también el tema de gameplay. El cómo puedes sincronizarte tú con tu legión. Es decir, con tu criatura que te acompaña, pues por ejemplo, para encadenar a tus enemigos. Por ejemplo, para hacer realizar combos. Para poder luchar contra las quimeras. El combate muy bueno, no tan fluido como os he dicho, pero muy, muy bueno. En definitiva, era un juego que para los fans del hack and slash, ya sé que es un público de nicho. Pero para los fans del hack and slash, era la hostia. O sea, era la hostia. Y os tengo que decir una cosa. Este juego, a lo mejor no va a vender mucho en agosto. Ni en septiembre, ni en octubre. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Porque está dirigido para un público específico. Espero que vendan mucho mejor de lo que estoy pensando. Pero es lo que yo creo. Pero este juego va a ser como bayoneta. En el sentido de que es un juego que en su momento no fue apreciado, pero en el futuro se va a apreciar. Porque este juego es algo que no vamos a ver mucho de vez en cuando. Yo creo que va a ser uno de los mejores títulos, o el mejor título que va a traer Nintendo en exclusiva para Nintendo Switch. Yo creo que sin duda es uno de los juegos más sorprendentes y que ojalá os hubiera podido grabar algo de este juego. Solamente tengo este gameplay que os he comentado. Realmente es que es una pasada. Realmente es una pasada. Tiene calificaciones, tiene los típicos botines que están por ahí desperdigados. El combate es muy bueno. Tiene un árbol de habilidades con un toque, pues eso, RPG. En definitiva, mezcla muchas cosas de juegos de Platinum Games. Y lo hace una mezcla por lo que he visto. Ojo, que a un juego al final es malo, pero yo creo que no. De lo que he visto a mí me ha flipado. Es la hostia. Además tienes habilidades. Cuando mejoras, pues bueno, tienes ciertas habilidades. Puedes correr mal. Puedes... Lo típico, ¿no? Que poco a poco, pues tu personaje también evoluciona. En definitiva, este juego es la hostia. Este videojuego es la hostia. Y de verdad, espero que presenten pronto un Nintendo Direct de Last Air Chain. Porque le hace falta publicidad a este videojuego. Hay demasiado secretismo en este videojuego. Y creo que le hace falta un mes antes de su salida. Que se diga, oye, esto es Last Air Chain. Cómprate Last Air Chain porque tiene esto. Y lo único que se me ocurre con un formato que pueda incentivar la compra. Es un Nintendo Direct. Un Nintendo Direct exclusivo de Last Air Chain. Es que yo creo que eso es todo. Yo creo que os he comentado todo un poco de Last Air Chain. Yo creo que todos los que vimos ante la pregunta de qué es lo que más te ha gustado. Yo creo que todos, sin contar los juegos que probamos. De lo que vimos, Last Air Chain. Todos, eh. La mayoría o casi todos, Last Air Chain. Last Air Chain, Last Air Chain. El que más nos ha gustado ha jugado, pues, algunos Zelda, algunos Luigi's, algunos Pokémon. Pero yo creo que todos los que vimos Last Air Chain fue nuestro favorito. Y quería compartir con vosotros esto porque yo creo que, bueno, me parece que es interesante comentarlo con vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión. Si tenéis ganas de este videojuego. Si os llama, si no os llama. No sé. Yo creo que es el momento de que vosotros ahora mismo digáis qué os parece el videojuego. Un poco más, ¿vale? Espero que os haya gustado el video. Ya sé que ha sido un poco más simple de lo normal. Pero me apetecía un poco babear de Last Air Chain. Que espero tengan muy buenas ventas y al final puedan enseñar de alguna forma por qué es tan bueno este videojuego. Y para acabar os voy a dejar un pequeño gameplay de GameSpain con su sonido y tal y cual. Si queréis ver el resto, abajo en la descripción tenéis un enlace para ver el gameplay completo que ellos grabaron de Last Air Chain. Así que ahora sí que sí, espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!